Mi nombre es Henry. Mi nombre es Jesús. Es el día 2 de viajando de Nueva York a Miami. En tren, en auto y en lo que se ven. Y es el día 2 de que nos cae lluvia hasta debajo de la lengua. ¡Qué abuso! No fue un día fácil. Este Airbnb es un poquito extraño. Es el patio. Tenemos un pequeño patio, pero como ha llovido todo el día, no lo hemos usado. La señora dijo, pueden fumar aquí. No fumamos, pero acá se puede. Una banquita. Tiene este pasadizo aquí. Aquí. Bueno, va a ser lindo en verano. Ahorita no. A ver, ¿por qué es extraño esto? Ahí tienes tres puertas que parece para un programa de concurso. ¿Qué hay detrás de las tres puertas? Ducha. Solamente es ducha. Y acá está el para hacer tus cositas. Y después tienes dos camas tamaño queen. Y es esto, todo el estudio. El Filadelfia no es tan caro. A comparación de Washington. Que hoy día vamos a ir. Esto nos costó, a último minuto que no hemos reservado, 90 dólares entre los dos. Todo el estudio. Y una zona muy bonita. Ahora viene Washington. Que no hemos encontrado nada todavía. Día, 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 día. Y esperemos que hoy día... Uno, dos, tres días pesados. Mala suerte, mala suerte, mala suerte. Qué lindo, perfecto. Qué chévere, güo. Sí, ahorita. Mira, son 8 y 44. Y esos trenes salen exactamente. 8 y 45 tendríamos que salir. Vamos a ver si sale en un minuto. No te espera, pero un segundo. Para que se caiga todo tu argumento de la puntualidad. Que Estados Unidos no es lo que parece. Es lo más puntual del mundo. Los trenes salen en punto y llegan casi en punto. Es como si supieran todo. Me encanta. Me encanta el tren. Me encanta viajar en tren. Me encanta el antra que es súper cómodo también. Y si lo encuentras con tiempo, pues no es tan caro. El invento. Hola, Washington DC. Esto, esto es lo hermoso de viajar en tren. Como le decía, las estaciones. Las estaciones es lo mejor de viajar en tren. Miren este techo de aquí. Miren esa, eso un poquito, no. Pero miren el detalle de aquí. ¿Ah? Qué hermoso, qué hermoso viajar en tren. Miren eso, miren, miren esto. Miren todo esto. ¿Ven, ven? ¿Ven todo esto? ¿Ven qué locura? Una cúpula gigante. La parte central del tren. Es una estación de tren, ¿pueden creer? Podría ser un museo y no te das cuenta. Ahora, en taxi. Al taxi. No saben lo que es salir de aquí atrás, de la estación de Union. Y que tengas... Al Capitolio por ahí al fondo. No se ve por el lente, pero está por al fondo, créanme. Sales de ahí. Ahí está. ¿Esto? Sí, sí, de cerca de acá. 900. Gracias. Gracias. Bueno, desafortunadamente está lloviendo a cántaros y agarramos un hotel. Agarramos un hotel de última porque no teníamos dónde quedarnos. Es bastante caro Washington y bastante caro Washington. Pero bueno, este hotel nos costó 248. Para reservar el mismo día, está bien. La verdad que los dos somos bastante relajados en esa parte. Pero nos salió más o menos a cuenta porque me dijeron que el promedio es 200, 230. Entonces, y estamos muy cerca de todo. Cerca del obelisco. Que ahora lo veo, la verdad. Bueno, el cuartito. Room tour. Es un room, no más. Esto es lo que... Miren, el básico, muy básico. Por 200 dólares, bueno, sí. Es caro también Washington, la verdad. Esto es todo lo que van a ver el día de hoy. Tengo todo el flashback de ayer en Filadelfia. Pero miren que no tenía en Filadelfia. ¿Ven? Lo belisco. Miren, está hecho. Vamos a caminar lo que nos deje caminar. El clima. Mi plata. Devuélvame. Igual se moja la cámara. Vamos a DC, decían. Tiene buen clima, decían. No saben lo fuerte que ha llovido. Lo fuerte que ha llovido. Ay, Dios. Está todo mojado. ¿Pero que en Filadelfia? Sí, peor, ¿verdad? Yo hace tiempo no tenía una lluvia así. Y yo estando en la calle. Normalmente siempre estoy en mi casa. Pero bueno, a mal tiempo buena cara le dicen en los libros. Así que vamos a ir a un museo, que es lo único que nos queda para poder pasar el rato. Dicen que va a parar en una hora. No se sabe, no sabemos. El clima es impredecible. Y nosotros también, así que estamos sin planes. Y eso es lo mejor de estos viajes. Que a pesar de que no nos quieren mucho el clima, nosotros tenemos el plan de divertirnos. Está todo, está que cae agua de mi lente. Está que cae agua de mi lente. A ver, museo, 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 museo de historia natural. Se supone que es gratis. Y es uno de los mejores lugares para ir con lluvia, con lluvia. Mira, hay museo por aquí, hay museo por acá. Son las 3 de la tarde, tenemos tiempo para entrar a un par quizás. Mientras que para todo, para poder hacer tomas afuera. Pero no importa, no importa. Tengo los pies mojados. Tengo los pies. ¿Ven eso? Está todo absolutamente mojado. Las medias. Pequeña, pequeña confusión que hubo el día de hoy. Este no es el museo de historia natural. Nos metimos al museo de historia de Estados Unidos. Hay que dan charlas, hay público por todos lados. No es un lugar, no es un lugar donde hay animales ni fósiles. Entretenido, pero creo que prefiero ir al otro lugar. Así que... Escuchamos a una señora decir que había algo de Michael Jordan en el tercer piso. Y hemos encontrado algo de Star Wars. Hay como algo de... Ah, no, este es todo el tema pop de Estados Unidos. Mira, agarra... Ah, mira, la historia pop de Estados Unidos. Elvis. Ah, las cadenas televisivas. Acá está Peppa Pig con Elmo. Acá está Star Wars. Encontré, lo encontré, lo encontré. Acá está... Bueno, acá están los Chicago Bulls, pero no ahí se... Mmm... Te cuenta un poco la historia de los... De los que la rompieron desde el 70 hasta el 2000. Sorry. Para allá. Acá. Hasta al costadito está el otro. Casi, casi que paró. Casi que paró. Nosotros vamos a seguir. Vamos a continuar. Bueno, parece... Va a salir sol, parece. En una hora y media. ¿Imaginan? Después de todo lo que hemos pasado. Y las zapatillas mojadas. ¿Se imaginan? Que Washington fue una de las ciudades mejor diseñadas. O con mejor diseño, supuestamente. De la historia de Estados Unidos. Y se nota, ¿ven? Calles muy anchas. Poco tráfico del que yo puedo ver. Quizás hay más tráfico para los que viven acá. Pero está hermosamente diseñado. Y es sumamente caminable. Museos por todos lados. Parques por todos lados. Edificios históricos por otros lados. Es una delicia caminar por acá. A mí que me encanta caminar. Todas estas calles son así, ¿ven? Miren esto. Miren qué bonito. Son como corredores viales gigantes. Tienes uno. Tienes otro. Tienes otro por acá. Con eso yo a ver de nuevo. Vamos a ver de acá. No, honestamente tengo los pies desechos. Tengo las ganas un poco mojadas. Pero vamos a ver qué encontramos acá. Muchos se van a preguntar cuál es más interesante. Aquí el de Nueva York. Pues el Nueva York estuve dos veces. Aquí no creo que pueda recorrer todo. Todo cierra en media hora o una hora. Así que vamos a ver lo que se puede ver. Mientras es que nos calentamos. Es que nosotros venimos a ver esto, ¿no? Esto nomás. Esto, ¿eh? En la parte de los fósiles es precioso. Es espectacular. Es una maravilla. ¿Cómo puede ser gratis? Háblame del marketing de guerrilla, ¿ven? Ahí ven. Dando, dando sus. Un suscriptor más. Un suscriptor de nuevo. Acabamos de ver que dicen que ha parado de llover. Ahí dicen que ha parado de llover. O sea, me gusta esto, pero me gusta más la callecita. Se fue. Se fue la lluvia. Se aclaró el día. Va a salir sol, parece. Con nosotros. Con nosotros. Se fue la lluvia. Porque tengo un frío tremendo. ¿Me escuchan? En el hotel. Para que esto me empeore. Pero, ¿se sufrió? Se gozó un poco. Se gozó un poco. Washington City puede ser de las capitales más bellas del mundo. Tiene verde. Tiene verde. Tiene atracciones. Tiene museos y monumentos. Tiene historia. Está diseñada, no sé si perfecta, pero muy bien. A mi gusto. Entonces, es una dulzura. A pesar del mal clima que tuvimos el día de hoy. Una belleza caminar por acá. Está construyendo bastante también. Eso es lo que estoy viendo. Está creciendo como toda la ciudad de Estados Unidos. Se pone bastante cara también. Y es cara. En general, es cara. Pero tengo las zapatillas mojadas. Creo que vamos a ir a casa. ¿Por qué no? Yo no aguanto. Pero bueno, la idea es llegar al fondo. Se llama, se llama. Bueno, sí. La piscina de atrás es una piscina que refleja. Un lago que refleja. Y lo de atrás es en memoria de la Lincoln. Y el día se acabó para mí. Estoy helado. Al fondo parece que va a salir el sol. Pero ya no me interesa. Mi relación con Washington ha sido dura. Y pesada para los dos el día de hoy. Ha sido un placer mostrarle a la ciudad lo poco que podemos hacer con tremendo aguacero. Pero han visto lo que han podido ver. El día dos se acabó aquí en Washington. Nos vemos pronto. Nos vemos mañana. Mañana vamos a Charlotte. Vamos a manejar. Sacamos un auto. Vamos a Charlotte. Son seis horas. Y de ahí no tenemos hotel, no tenemos nada. Vamos, vamos. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutando. Me van a disculpar, pero pasó algo. Pasó algo que me dio vida para seguir blogueando. Así no quería acabar, pero esto se acabó. Se cayó el niñito. Eso era mi peor terror, porque esta agua es verde. Cayó el niño entero adentro. No puede ser. El niño se cayó. No puede ser el agua. El agua es... No sé si es tóxica, pero esas manchas de ahí. ¿Ven esas manchas de ahí? No creo que sean... No sé, alguien que me diga que sepa de algas y bacterias, pero... Y el niño se metió entero. Está ahí sonriendo. Es un positivo de la vida. Necesito su... Bueno, después de este incidente, me ha dado más vida para seguir. Estoy tosiendo. Yo creo que me voy a enfermar, lamentablemente. Pero voy a subir hasta la punta de allá. Acá está el niño. Acá está el niño que se cayó. Está todo mojado. Es una ciudad que no se pueden perder. Sin duda. Miren ahí. Chicos, ahora sí. Nos vemos. Gracias al niño que me dio más fuerza para seguir por aquí. Es gigante, ¿eh? Viví aproximadamente 3 metros. Último...